Buenas noches amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a esta edición especial de Sports en Directo, justo después del partido entre Paraguay y Venezuela, la victoria paraguaya 2 a 1 en el Defensores del Chaco, que si antes parecía que era muy difícil que Venezuela clasificara, pues después de esta derrota parece que es hasta una realidad. Hoy sí que vamos a analizar un poquito lo que dejó este partido, complicada otra derrota más para Venezuela, junto a Alexandra Cuevas Aliegro, quien ya nos acompaña acá en el live de Sports Venezuela. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Sports Venezuela. Hola Ale, bueno, buenas noches primero para ti y para todos los que se están conectando y cómo estoy, ¿no? Estoy con muchísimas ganas de analizar, no solamente lo que ocurrió en este partido, sino a consecuencia de que ocurren estas cosas y a consecuencia de que ha ocurrido lo de esta triple fecha que, lamentablemente, Venezuela no pudo sumar ni un punto y las aspiraciones para ir a Qatar 2022, pues creo que si todavía quedaba un poco de esperanza, ya con estos tres resultados hay que ser un poco más realistas. Sí, la verdad que fue un baño de realidad total, sobre todo estas dos últimas derrotas ante Perú y Paraguay, ¿no? Bueno, vamos a hacer ese balance completo, ¿no? Quizás no solo de este partido, sino en general, como tú bien dices, tres derrotas, apenas un par de goles, dos, los dos goles son en un balón parado, o sea, le cuesta a Venezuela generar ocasiones de gol. Le pasó también de todo, perdió dos, tres defensores, dos, tres delanteros también, hoy vuelve a perder a Zavarino en la primera mitad. Se terminó con 11 jugadores, como quería el profesor Leo González, pero quizás no se vio la mejor presentación, ¿no? ¿Con qué te quedas de estos tres partidos de la Minotinto? Mira, creo que me puedo quedar con las alineaciones, porque son alineaciones que cuando las veíamos decíamos, oye, esta es la alineación que queríamos ver desde un principio, sacando la defensa, por supuesto que ya estaremos analizando esa parte, pero hoy cuando vemos la alineación y vemos que va a estar Zavarino, Sotelo y Otero juntos, que Otero normalmente no sale en el once titular, dijimos, este es el momento, y bueno, Zavarino no duró ni 14 minutos porque se lesionó. A ver, he leído mucho en estos últimos días, o he visto muchos comentarios en los que dicen, Cariaquita Morado, la mala suerte, qué está pasando, el planeta, y no, yo creo que es importante decirle a la gente que esto no se trata de mala suerte, esto no se trata del universo, esto no se trata de una conspiración contra Venezuela, esto es una consecuencia de las malas decisiones, y yo creo que muchas personas tienen memoria a corto plazo, porque se les olvidó que hace nada, antes de estas tres jornadas teníamos a un técnico, teníamos a Peseiro, Peseiro estaba consiguiendo ya por fin una identidad dentro de la selección, y lo demostró en esa Copa América que tuvo que viajar con jugadores con los que en principio no se contaba en su mayoría, y le salieron las cosas, entre comillas bien, en el sentido de la identidad y de por fin está empezando el proceso, cuando se empieza un proceso hay que dejar que el proceso arranque, el proceso está empezando a agarrar hacia arriba y prácticamente lo obligan a renunciar, porque esto de que renunció porque no le pagaban, sí, pero lo obligan a renunciar, porque justamente no le pagas, si hubieses querido resolverlo, buscas la manera, le pagas y mantienes al técnico allí, entonces ya por ahí comenzamos mal, porque le estamos pidiendo algo a una selección que tiene un técnico de tres días, que es el profe Leo González, que él, y lo repito, no hay que culparlo de nada, porque demasiado hizo más bien con agarrar esta selección, y como muchos dicen, tener el valor de salir con estas alineaciones que te decía que rescataba, que eran esas alineaciones ofensivas, pero hoy Venezuela demostró, sobre todo en el primer tiempo, cuando arrancaba el partido, que no se puede lamentablemente salir así, porque la defensa es un desastre, y no se trata solo de los goles, sino que los primeros minutos, Ale, no sé si te diste cuenta, la intensidad con la que salió Paraguay. Sí, Paraguay le pasó por encima a Venezuela. Paraguay parecía Brasil, uno veía Paraguay, y lo que hay que entender es que esta Paraguay es uno de los peores equipos ahorita en Sudamérica, de hecho, su técnico hoy está deseando ganar este partido, porque está en la puerta floja, es, si no ganas, vas para afuera, o sea, para que mejor... Bueno, Paraguay tiene dos triunfos en esta eliminatoria, los dos que le ha ganado a Venezuela. Exactamente, lamentable, ¿no? Pero es para que la gente entienda el contexto, y que no era una Paraguay que tenía cómo salirle, a pasarle por encima a Venezuela. A lo mejor yo lo subestimé, y eso que el partido pasado ante Perú, cuando escuchaba a la gente relajada, decía, pero ¿por qué subestiman a Perú? ¿Cómo se les ocurre subestimar a Perú? Y bueno, y a lo mejor yo no esperaba tanto de Paraguay en este arranque, pero salieron con todo, ¿no? Una intensidad que no sé cómo la aguantaron tanto tiempo. Yo decía, bueno, en algún momento se tienen que cansar, porque no había manera de detenerlos. Y la cantidad de huecos que quedaban en la defensa, dale, la facilidad con la que llegaban los jugadores paraguayos, yo decía, nos van a hacer el gol en cualquier momento, minuto 7, gol. Era de esperarse, ¿no? Pero creo que en la parte defensiva, Venezuela sigue debiéndonos muchísimo, sigue debiendo muchísimo. La selección de Venezuela no se ha podido conseguir, bueno, sí, una mala fortuna en las lesiones, que no haya podido venir Osorio, son muchísimas cosas. Pero más allá de eso, pedirle a un técnico que acaba de agarrar la selección, que haga magia en estas tres jornadas, después de que se desbarata todo, después de que todo un proyecto se va hacia abajo, después de que cuando sale Peseiro vemos a la mayoría de los jugadores de la selección dando palabras de apoyo y diciendo, lo lamentamos, tú dices, es imposible, es muy difícil. Y es muy difícil así llegar a un mundial cuando se está pensando en, necesito buscar un técnico extranjero, pero no estás pensando en qué clase de técnico tengo que buscar para la estructura. No, aquí no hay estructura, aquí no hay nada. Aquí vamos a buscar al técnico extranjero porque, bueno, tenemos cómo buscarlo. Queremos decir, trajimos a este nombre, pero al final, este nombre realmente va a poder hacer algo con esta selección. Sí, es difícil, ¿no? Son nueve partidos de esta eliminatoria y pareciera que el proceso nunca terminó de arrancar, ¿no? Primero, Dudamel se fue justo antes de que empezara todo el proceso, le dan la oportunidad a Peseiro y, bueno, al final no pudo encontrar el esquema en los primeros partidos cuando parece que podía haber encontrado algo. Porque va a haber más pandemia, hay que acordarse de eso también. Sí, sí, también, no tuvo partidos amistosos, no tuvo manera de preparar esos partidos, hubo que prácticamente debutar, prácticamente no, debutó en la eliminatoria, que no es nada sencillo de hacer, ¿no? Y cuando encontró más o menos un esquema, parecía que la línea de cinco podía ser al menos la base en defensa, pues, bueno, salió todo lo que tú comentabas del COVID, ¿no? Ahora, que vamos a enfocarnos también en lo positivo que dejaron estos tres partidos, porque, como tú decías, las alineaciones y también actuaciones incluso puntuales de ciertos jugadores que puedes decir, ok, estos jugadores nos pueden ayudar. Y ayudar, obviamente, es complicado porque todavía quedan nueve partidos de esta eliminatoria y pensar en el otro Mundial es muy temprano todavía, todavía tienes que terminar de jugar estos partidos que te quedan. Y la Copa América que viene también está muy lejos, entonces, pero bueno, quedan cosas positivas también, ¿no?, de estos tres partidos. Sí, bueno, siempre hay que tratar de rescatar lo positivo, ¿no?, aunque sea complicado en este tipo de escenarios, en este tipo de situaciones, pero creo que ver a esta generación de relevo, si se le puede llamar así, que está comenzando a ser la nueva Vinotinto, yo creo que es algo positivo, ¿no?, y que no existen esas dependencias, tal vez, de jugadores o en ciertas posiciones que hoy en día estos chamos, estos más jóvenes, pueden tomar la posición, y lo hablo, por ejemplo, en el caso de Tomás Rincón, ¿sí?, es el capitán que cometió una acción bastante irresponsable en el partido pasado siendo el jugador de más experiencia y siendo el capitán, no voy a haber hecho esto, ¿no?, y son cosas como de jugador novato que uno no entiende, pero bueno, ya eso pasó, y hoy veíamos que en la posición de Tomás salían jugadores que muchas personas han pedido que salgan como titulares, hoy no respondieron de la manera que esperábamos que respondieran, hay que decirlo, pero bueno, creo que también el rival no lo permitió, no lo permitió desde un principio, pero yo creo que sí, que tenemos que rescatar que esta nueva camada, por llamarlo de alguna manera, es la que va a dar la cara por Venezuela, y cuando por fin existe un proyecto, el talento está ahí, y por aquí leía que alguien decía, yo no creo que es que no tengan identidad, yo cuando me hablo de identidad, me refiero a la identidad de juego, no a identidad de... Sí, no, no identificarse con el país, ¿no? No, no, por supuesto que no, todo lo contrario, yo sé que cada uno de los jugadores que está ahí la está sufriendo más que uno, la sufren más que uno definitivamente, porque bueno, eso es la cara de lo que está ocurriendo. Se hablaba de, en los últimos partidos, de individualidades, ¿no? De individualidades en los errores, de que nos quedamos con un jugador menos, de que Miquel Villanueva pues cometió la locura que cometió. Pero Ale, hoy también vimos un equipo desastroso, o sea, un equipo sin una forma realmente, que no tenía asociación, más de tres pases no podían hacer, ¿no? Era como, era un equipo como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Y uno, cuando ve los jugadores que estaban allí y ve cómo se desempeñan en sus clubes, uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, no? Sabemos que no es lo mismo la selección al club, pero hoy vimos un desastre en la cancha, hoy vimos que las selecciones rivales se dieron cuenta de que es muy fácil presionar a la defensa, porque bueno, estos a lo mejor van a cometer un error. Sin ir, bueno, muy lejos, el gol de Jan Hurtado, que iba a ser el gol que sacó, que termina sacando Eduard Bello. Estas novatadas no pueden pasar a nivel de selección ya. O sea, está bien cometer errores, porque todos cometen errores. Pero ese tipo de novatadas, que el gol que iba a descontar, y que bueno, fíjate, al final del minuto 90 llegó un gol, porque como te decía, Paraguay no es la gran selección que a lo mejor la gente cree después de lo que vio hoy. Con este tipo de errores de novatos, uno siente que la selección sí retrocedió. Uno no puede decir que, no, ahí está el talento, no, que ahí están echando, ya yo no puedo seguir justificando, ya yo no puedo seguir diciendo, salieron a darlo todo, no, porque no, este tipo de novatadas, este tipo de niñadas, estas irresponsabilidades como la de Tomás Rincón, por ejemplo, como la de Martínez en la falta que le hace a Messi, todas estas situaciones que ocurrieron en estos partidos, que en la rueda de prensa de ayer el director técnico de Venezuela diga, bueno, el objetivo es no terminar con 10. O sea, ¿cuánto objetivo es no terminar con 10? Ahí te das cuenta de que estamos, yo digo que estamos como en un stand-by, es como... Sí, como en un trance, ¿no? Eso, como en un limbo, como que, ¿qué pasó? Y, por eso, vuelvo y repito, ¿no? Ahí, las malas decisiones fuera de la cancha, estructuralmente, son las que nos llevan a ver los desastres, como el que lamentablemente vimos hoy en la cancha, porque no puedo decir que se jugó bien, Ale, es imposible, no puedo decir que porque después en Paraguay le bajó, porque Paraguay obviamente le bajó, no iban a aguantar ese ritmo todo el partido, no puedo decir que fue por virtud de Venezuela tampoco, porque, como te digo, no había asociación allí, y había jugadores que uno pensaba que podían generar esas asociaciones, y no las generaban, entonces, no sé qué es lo que le está pasando a Venezuela realmente. Que hay un desorden federativo y un desorden también en la cancha, ¿no? Bueno, pedíamos muchos ver a los tres bajitos ahí detrás del delantero centro, también mala suerte que no pudo estar Eric Ramírez hoy, aunque Hurtado se fajó con la defensa paraguaya, y al final parece que no terminan de funcionar, ¿no? Ante Perú tampoco terminaron de dar ese paso, cuando, sobre todo hablando del partido once contra once, los tres bajitos terminan como que faltándole algo siempre al equipo, y quizás haya que volver a esa línea de tres o tres en la media cancha, obviamente falta Yangel Herrera que tiene que ser titular ahí, Cristian Cáceres Jr. que venía siendo titular en esa zona, o sea, obviamente el equipo puede ser otro, Salomón Rondón adelante, Osorio atrás como tú decías, hoy Wilker Fariñez los dos goles, para mí pudo haber hecho un poco más, yo no le echaría la culpa a Fariñez de la derrota, pero creo que en el primer disparo ni lo ve, no sé si es que no lo vio por el defensa, y el segundo se quedó clavado. Además el disparo fue el disparo. Sí, fue muy fuerte. Y en el segundo gol, sí siento que pudo haber hecho más. O salido antes, porque el centro fue lento. Así como yo no sé si a ti te pasó en el segundo gol, yo me quedé como... Todos nos quedamos así esperando, iba rodando la pelotita. Yo creo que así mismo se quedaron los jugadores de Venezuela, o sea, nunca lo esperaron, y bueno, fue un gol de Camerino de estos que, que lamentablemente no hay nada que hacer. ¿Por qué no puedo matar, por decirlo de alguna manera, a Wilker Fariñez? Porque cuántas veces Wilker Fariñez no es el héroe, entonces no podemos llegar a... Sí, también, no fue el héroe de la Copa América. ¿Cómo no podemos llegar un día a decir que es el villano, un día que es el héroe, un día que es el héroe, porque al final los porteros siempre son los héroes o son los villanos, pero sin duda creo que Wilker Fariñez tiene que ser el titular indiscutible de la selección, hoy portaba la banda de capitán, algo que me pareció increíble, siendo tan joven y que pueda llevar esa banda de capitán cuando no está ni Tomás Rincón en la cancha, ni Salomón. Y bueno, cuando entró ya Robertico Rosales le pasó la banda de capitán, esa es una de las cosas que tal vez se podría rescatar, pero muy poco para rescatar, de verdad, Ale. Yo comentaba en estos días que me parecía que traer a un técnico ahorita, a estas alturas, va a ser un poco más de lo mismo, porque por más que traigas al que traigas, ni porque traigas a Guardiola, una selección no es que la haces así y como yo soy el técnico, no, eso no es así, eso se trata de trabajo, se trata de procesos, y no hemos tenido ese proceso, y cuando por fin hay un proceso tampoco dejan que se tenga el proceso, entonces, sin proceso y sin dejar trabajar a los que tienen una planificación, porque lo que la gente no entiende es que esto es una planificación, esto no es que llegó el paracaidista, se paró en la raya y empezó a dar indicaciones, no, es un trabajo, una planificación, y bueno, ahorita yo creo que sería un error traer a un técnico nuevo, a menos de que simplemente ya se acepte que, ¿sabes qué? Vamos a apostar al proceso, como lo ha hecho Perú, por ejemplo, con Gareca, vamos a apostar al proceso, y bueno, que el proceso empiece de una vez, porque ya, no pensar ya tanto en Catar, sino pensar en un proceso que realmente pueda sacar una selección, si no, yo dejaría a Leo González que termine este proceso, y bueno, ya por supuesto ir buscando el nombre que dicen en la federación, que supuestamente ya lo tienen, pero no sé si. En menos de un mes, Brasil viaja a Venezuela a visitar a la Vinotinto, el 7 de octubre, después se estaría enfrentando a Ecuador, el 10 de octubre, y se rabían con Chile, esa triple fecha, el 14 de octubre, Brasil, Ecuador y Chile serán los siguientes rivales de la Vinotinto. Sí, te iba a plantear eso que comentabas, si creías que debían terminar este proceso con un director técnico interino, entre comillas, o si creías que deben traer al extranjero, o a otro, o a un venezolano, pero que sea ya el director técnico como tal, porque aquí, vuelvo y repito, como que hay nueve partidos, tienes dos maneras de enfocarlo, ¿no? Bueno, estos son nueve partidos de buscar el equipo para la próxima eliminatoria, para la próxima Copa América, porque ya es prácticamente imposible la clasificación, eso está claro, pero no sé si pagarle ese dinero al técnico desde ya, sobre todo sabiendo la situación que se vive en la federación. Dinero que se supone que no existe, porque si no lo se... Se supone que no existe, pero se está ofreciendo el cargo a varios directores técnicos internacionales, así que algo deben tener, disponer de algo para poder traerlo. Es un momento en el que, lo que tú decías, estás como en el limbo, estás en un trance, ¿qué haces? O sea, apuestas a algo que sabes que no te va a llevar al Mundial, pero bueno, que puedes empezar a buscar esos jugadores que terminen de relevar a los Rosales, a los Rincón, al próximo Salomón Rondón, nosotros ahorita Salomón Rondón es el mejor jugador de Venezuela, está bien, pero para el próximo proceso, para el próximo proceso... Sí, que la gente no se olvide de que Salomón Rondón hoy está en la Premier, que es la mejor liga del mundo, ¿no? Y eso suma muchísimo, muchísimo, porque además no creo que vaya a ser un jugador que va a estar sentado en la banca, ¿no? Yo creo que, que obviamente está empezando, obviamente tiene muchísima lógica que no haya asistido a la convocatoria de Vinotinto cuando acaba de firmar su contrato, imagínate, regresar, perder tres semanas con un equipo que acabas de firmar, era imposible, de verdad que lo de él lo justificó totalmente y era imposible que viniera, pero yo creo que con Salomón Rondón se puede seguir contando para el siguiente proceso también. Sí, ¿qué te pareció la actuación de Jefferson Sotelo en estos partidos? Por fin se le dio la, ok, esta es tu posición, tú eres el 10 de la Vinotinto y vas a ser el que va a llevar en sus hombros el peso ofensivo de Venezuela, ¿qué te pareció esa actuación? Yo creo que nos quedó, que quedó en deuda, creo que queda en deuda pero también como lo comentaba al principio, si no existen esas asociaciones, o sea, cómo te asocias o con quién te asocias para tú poder también hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de selección es diferente al de clubes como ya lo estábamos comentando porque es un trabajo que no se hace constantemente, ¿no? No son los jugadores que te rodean todos los días de tu vida en todos los entrenamientos de tu vida, entonces, uno espera muchísimo de este tipo de jugadores, uno espera ver al 10, bueno, el que era el 10 del Santos salvando a la Vinotinto pero al final no se trata solamente de un jugador, sin embargo, bueno, creo que tal vez pudo ser un poco más, bastante marcado siempre, creo que estaban muy claros los rivales de que tenían que vamos a borrar a Sotelo y bueno, por lo menos en el caso de hoy, los paraguayos siempre han tenido esa característica de ser jugadores altos, ¿no? Una selección alta y cuando hoy comenzaba el partido yo miraba y decía oye, de verdad que en comparación nuestra selección es bastante pequeña en estatura, pues no es nada, no es un secreto ni nada malo tampoco, pero por eso Paraguay siempre dicen que es tan buena en el juego aéreo y todo esto, entonces, claro, también por allí creo que afecta un poco, ¿no? Y como te digo, hoy no tengo justificación de ningún tipo, para mí hoy la Vinotinto, la selección fue un desastre, llegó un momento en ese primer tiempo cuando tenían encima presionando y presionando y presionando a Paraguay en el que yo sentía que ellos de verdad, de verdad no sabían qué hacer, o sea, yo sentía que no sabían en dónde estaban parados, yo no sé Estaban como abrumados, ¿no? Es eso, estaban como abrumados, pero por favor, esto es nuestra selección, esto es selección de Comebox, y se sabía, ¿no? Eran los primeros minutos, un equipo que se está jugando la posibilidad de meterse entre los puestos de clasificación, o sea, te iban a salir a matar, ¿no? Es donde falta esa garra de, bueno, vamos a aguantar estos 10 minutos, balonazo para afuera, salimos, 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 y bueno, al final no se pudo dar. Varios comentarios por acá hablan sobre Eduard Bello, le tocó entrar también de repente la lesión de Sabarino, y creo que fue interesante lo que hizo, ¿no? No se le había dado la oportunidad porque, bueno, Darwin Machís, Joseph Martínez, Soteldo, Sabarino, Rondón, Aristiguieta, nombre usted la cantidad de delanteros que usted quiera, obviamente él era casi que la décima opción de, si no más, si no más, ¿no? Y hoy por fin se le dio y creo que no desentonó, de hecho casi marca el gol del empate hacia el final de la primera mitad. Por un lado no desentonó y de hecho en el momento que entra es cuando ya Paraguay le bajó un poco el ritmo y ya la vinotinto tenía un poquito de espacio, ¿no? Y ahí no se veía mal y uno decía, oye, está respondiendo bien. Pero bueno, luego ocurre este error en el que él mismo saca, él mismo le hace el favor a Paraguay de sacar el gol que iba, ya era gol, era un gol pero creo que venía como de espalda, ¿no? Creo que no la vio. Sí, bueno, lamentablemente como te digo fue un error y pobrecito porque se debe sentir terrible, ¿no? Y cada jugador que comete un error de esto se siente terrible pero que cuando eres profesionalista en nivel de selecciones no puedes cometer tantos errores y no lo hablo de él en específico sino en general. Se cometen muchos errores y a estas alturas no se pueden estar cometiendo tantos errores. Por eso es que uno dice la selección para ti Alejandro la selección retrocedió. Sí, ¿no? Y además fijándonos en el resultado obviamente es que es lo que importa, ¿no? Tienes cuatro puntos en nueve jornadas. Sí. Ya veníamos de un proceso eliminatorio que fue bastante malo todo el desastre que se dio camino a Rusia y decíamos bueno, no puede irnos peor y le está yendo peor a Venezuela que la eliminatoria anterior. Estamos volviendo a la Venezuela de hace muchísimos años, de antes de Richard Páez, ¿no? Y eso es lo que no queremos porque, a ver, talento lo hay. Individualmente hay talento pero bueno, creo que como ya lo decíamos, lo repetimos, la estructura es inicialmente lamentablemente Venezuela es un desastre y es el reflejo siempre. Las federaciones van a ser el reflejo del fútbol tanto del país como de selección. Eso no queda por fuera. Antes, en un momento, la selección y el fútbol venezolano estaban muy apartes, ¿no? Había unas realidades totalmente distintas. Cuando digo antes hablo del proceso de Farías, por ejemplo, la selección estaba aquí y el fútbol venezolano, bueno, estaba estancado como ya venía muchos años. Ahora no. Ahora bueno, claro, el fútbol venezolano en nivel futbolístico bajó muchísimo, pero la selección también y eso es lo que ya uno no esperaba. Por eso es que las personas que siguen a la selección exigen y tienen todo el derecho a exigir, es normal que exigan. Porque antes estabas acostumbrado, tal vez, o estaban acostumbrados los de aquella época a hacer la llamada celicienta, pero ya no. Y por eso creo que es que duele más y por eso es que las personas exigen más, ¿no? Porque me mostrabas una cara diferente y ahora tener que aceptar que estamos otra vez en este punto, estamos como en un bache y hay que salir de ese bache urgentemente. Sí, Venezuela venía de cerrar muy bien la eliminatoria pasada cuando ya se estaba eliminado, de una muy buena actuación en el Mundial Sub-20 y bueno, se decía, bueno, esta generación quizás pueda dar ese salto y la verdad es que fue todo lo contrario, ¿no? Y quizás por eso que tú dices, esa decepción pega un poquito más aún porque estás en la mitad de la eliminatoria y ya estás total, bueno, prácticamente eliminado de toda opción y bueno, es frustrante, ¿no? Frustrante, pero bueno, hay que seguir el camino y todavía quedan nueve partidos y a ver qué sucede, a ver si se puede dar continuidad. Ferraresi también, como mencionan muchos amigos por acá, es una buena noticia, se abrió también como a lo Eduardo se le abrió la oportunidad con una serie de lesiones y una serie de situaciones y ahora aparece uno de los titulares indiscutibles del equipo, ¿no? Se encontró un lateral izquierdo, ¿cómo es que Oscar González no había recibido la oportunidad antes? Si está ahí mismo en el fútbol nacional, ¿qué pasó? ¿Por qué no había recibido el llamado, ¿no? Sabes que creo que quien llama a Oscar es el profe Leo González y el profe Leo González cuántos años lleva en el fútbol venezolano y lleva, él siempre ha estado en el tope del fútbol venezolano, es decir, le ha ido muy bien, ha ganado un montón de campeonatos de estrella, ha estado en copas internacionales, entonces, creo que él conoce muy bien a los jugadores y algo que él dijo antes de que comenzara esta triple fecha fue, quiero jugar o voy a jugar con un lateral izquierdo natural y ahí todos decimos, bueno, por aquí va la cosa porque él estaba claro de lo que quería en ese sentido que para mí es lo correcto, yo creo que siempre hay que jugar con un lateral izquierdo natural, a menos que de verdad no lo tengas por ningún lado. Sí, porque se probaron a varios ahí y al final, bueno, se termina consiguiendo un nombre, parte de alguna de las cositas positivas que se pueden sacar con pinzas de toda esta triple fecha, por ahí se estaban enamorados de Rolf Felscher, bueno, por ahí pasaron varios, el propio Villanueva, Mago, que bueno, lamentablemente no pudo tener continuidad con su equipo, en la copa ¿quién fue el que jugó? ¿Jugó otro lateral izquierdo? Bueno, Luis Mago, aparte de no tener continuidad con su equipo, que es la actualidad, era considerado y era de confianza digamos ya para Peseiro, pero recordemos que con el proceso de Rafael Duhamén era todo lo contrario, ¿no? Y había muchos allí personales que lamentablemente caen en estos temas de selección y al final aquí me estás afectando a la selección, pero yo creo que Luis Mago es un jugador muy, muy talentoso desde que arrancó en el fútbol venezolano y ya después pudo salir y creo que cuando esté bien y pueda estar nuevamente con esta continuidad en un equipo en el que ya ya agarra otra vez la forma, ¿no? Yo creo que siempre se puede considerar para la selección porque como ya decimos los laterales izquierdos no sobren. No, y a Venezuela menos, ¿no? Así que bueno, a esperar que sucede, obviamente, lamentablemente para esta generación habrá unos referentes que ya no van a poder ir al mundial y no van a poder ni siquiera disputarse hasta las últimas jornadas esa posibilidad, así que bueno, pero quizás eso también le abre la puerta hasta ya terminar de pasar la página y bueno, vamos a armar el nuevo equipo que va a enfrentarse ya a Sudamérica en la siguiente Copa América y también ya en lo que va a ser el próximo proceso eliminatorio. Así que bueno, nada, muchas gracias Ale por conectarte con nosotros y bueno, vamos a repetirlo en el mes de octubre, ojalá que sea después de un triunfo, ¿no? Un triunfo venezolano aunque el rival que viene ahora es Brasil, la Brasil de Tite que está jugando ahora con Perú. Hay que ver qué decisión se va a tomar, yo creo que ya esta semana o mañana mismo deberían anunciar si va a continuar o no Leo González de manera interina, si va a terminar el proceso, si van a traer ya a un nuevo técnico, pero yo creo que lo tienen que anunciar de una vez y bueno, ponerse a trabajar que es lo más importante. Así es, para repasar rápidamente antes de despedirnos, Uruguay venció 1 a 0 a Ecuador, Paraguay venció 2 a 1 a Venezuela, Colombia está ganándole a Chile 3 a 1 también, Argentina con gol de Messi que empató a Pelé le gana 1 a 0 a Bolivia y yo dije que estaba jugando Brasil-Perú, todavía no ha empezado ese partido, va a ser el partido que a las 9 y media hora de Miami o de Venezuela. De estas selecciones, además, pensar en, bueno, me quedan 9 partidos, porque siempre los venezolanos están con una calculadora en la mano, toda la vida, o sea, esto es, como que agarran su calculadora, muchachos, empiezan, quedan tantos partidos, quedan tantos partidos para disfrutar, bueno, vamos a suponer ya estos están perdidos, el que es en casa hay que ganar, pero ya ni siquiera sacando estas cuentas, Ale, porque mira dónde está Ecuador, mira cómo está Colombia, uno ve jugar a Colombia, yo disfruto viendo jugar a Colombia, mira Ecuador en dónde está en la tabla a pesar de que hoy hayan conseguido una derrota, les hayan quitado esa victoria, los uruguayos que también están ahí en la pelea, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo haces para ver? no hay manera, no hay manera. Colombia, que es el quinto en la tabla, está ganando y está llegando a 13 puntos, ya 9 por encima de Venezuela y por delante de Venezuela están Perú, Paraguay, perdón, Perú, los dos que vencieron a Venezuela precisamente en esta triple fecha, Chile y Bolivia, la Bolivia de César Farías que también está por ahí guindando, 6 puntos apenas, 2 por encima de... ¿Cómo quedó hoy Bolivia? Porque no lo... Está perdiendo con Argentina 1 a 0, todavía están jugando, todavía están jugando. ¿Qué te puedo decir? Bueno, sí, pero así todo, hasta Bolivia ha ido por un mundial, nosotros todavía no hemos podido ir a un mundial. Mira, ya comenzó el Brasil-Perú y ahora sí, como nos dice el amigo o la... bueno, amigo o amiga, no sé, Ana o creo que es Ana, 1 a 0, ya gana Brasil, así que Brasil sigue con ese camino, va a llegar a enfrentar a Venezuela con 9 triunfos en 9 partidos, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Ale, gracias por conectarte con nosotros, gracias a ustedes también por conectarse acá y por acompañarnos durante esta triple jornada de la Vinotinto y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente acá en Porto Venezuela. Hasta la próxima. Un abrazo, chao.